¿Qué es el proceso más complejo al que nos enfrentamos? Puesto que es algo completamente nuevo y ello requiere un gran trabajo por parte de toda la administración y de todos los fabricantes o desarrolladores de aeronaves en trabajar en conjunto para poder identificar cuáles serían los procesos adecuados para certificar estas aeronaves y que se integren de la forma más segura en el espacio aéreo. La propuesta que traemos desde UMAIL Sago Mobility es el CONCEP, es una gran nave que ha servido como plataforma para probar la eficiencia de la patente que hemos desarrollado junto con Tecnalia, donde como vemos conforma un dron de drones que lo que va a permitir es que tenga muchísima estabilidad y seguridad y confort para el pasajero. Como vemos gracias a esta junta pasiva los drones se pueden mover de forma independiente, siempre conectados por la central y esto nos va a permitir enfrentar cualquier condición meteorológica con mayor capacidad que cualquier otra aeronave. Como decíamos lo dota de una estabilidad sin precedentes hasta ahora mismo que se transforma en confort para la carga y para el pasajero y por supuesto en seguridad para el resto de los usuarios del espacio aéreo también. Bueno creo que en este momento sobre todo imprescindible, al final creo que fue un amor mutuo donde nos conocemos, estaban desarrollando esta patente, creo que encajamos muy bien con ellos como desarrolladores tecnológicos y nosotros como la experiencia que traíamos en el campo de la aviación y los sistemas no tripulados y el combinar estas dos fuerzas hace que ocurra lo que está ocurriendo que es que estamos preparándonos para cambiar las reglas del juego en este entorno urbano.